Estas son las mañanitas. Sí, para ti. Sí, claro, para ti. Para mí. Es que hoy cumples años. ¿Cuántos? Fue el miércoles. Dos o dos. Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Aiguajo, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos indican cómo ven, cómo entienden el mundo, y yo en representación de los rucos, por eso uso saquito el día de hoy, color Barney. Les pregunto y les cuestiono para entenderlos y tener una mejor convivencia. El programa de hoy está muy bueno, está muy musical. Vamos a ir a la cortinilla y de ahí yo creo que el hoyo nos pasamos al videoclip, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a la cortinilla. Comenzamos. Horrible música de los de Gaudio. Sáquese. 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 Gracias por ver el video 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 Acabamos de ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cómo ha sido este Gracias por ver el video 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 Entonces Sí, no, pues sobre todo, mi nombre es Iván, colombiano de la banda, nos reunimos como dice una o dos veces por semana, pues ha sido un trabajo más que todo como independiente de cada quien en su casa, ya cuando nos reunimos en el estudio de Robert o en las salas de estudio de ensayo acá en Puebla, ya ahí unimos y pues ensamblamos todas nuestras ideas y pues nos encontramos como en un punto donde se nos facilita un poco, profesionalmente hablando del instrumento, se nos facilita pues acoplar y llegar a cabo las ideas y pues ha funcionado muy bien, hay mucha fluidez entre nosotros, nos entendemos, creo que desde el principio hemos trabajado así, entonces nos ha funcionado muy bien hasta el momento. Ok, ¿cuáles serían, bueno, sus influencias, es muy pretencioso hablar de las influencias, pero digamos su inspiración musical, ¿cuáles serían bandas y a lo mejor también músicos, no sé, en el bajo, quién te inspira en la batería, en la guitarra, quiénes son sus ídolos? Pues además, porque los veo ya como de más o menos de mi rodada y pienso pues cuando eran más jóvenes, mucho más chicos, pues que siempre teníamos ídolos más, o sea, no teníamos el internet como hoy en día y sí teníamos ídolos realmente en la música, ¿quiénes han sido? Pues son muchísimos, pero este… o sea, pues de rock en español, soy de estéreo, soy súper ceratiano, pero la verdad es que con el paso del tiempo empecé a mirar y a escuchar otras cosas, entonces ahorita lo que más me está emocionando es la psicodelia, la neocicodelia y varias bandas australianas, esta que parece un trabalenguas, King Gizzard and the Lizard Wizard y qué más, no sé, de músicos o de guitarristas, a mí me encanta mucho José Manuel Aguilera de La Barranca, cómo escribe y cómo toca, Alex Sotaola también tocó en La Barranca, en Santa Sabina y que de hecho colaboró en ese disco, saludos ahí al Alex, mi profe de guitarra, y no sé, King Crimson, Adrian Bellew, en Argentina, Eruca Sativa, es un grupo de dos chicas, guitarrista y bajista y un baterista y tocan increíble. ¿Cómo se llaman? Eruca Sativa, de Argentina, es más o menos reciente esa banda, bueno es lo que se me viene a la mente como para no robar más tiempo. Ok, ok, ¿y ustedes? Bueno, por mi lado sí, tuve como una formación en la academia, fue afrocubana, maestro cubano, Fran Calzadilla, un gran maestro, anteriormente otros maestros, un poco más metalero, entonces Dave Lombardo de Slayer, cosas así, hasta el mismo Lars Ulrich de Metallica, pero ahorita más que nada ando como muy enfocado en bateristas más de sesión como Vinícola Yuta, Porcaro, entre otros, pero más que nada sí aporto mi ponche metalero, entonces como bandas más de metal y eso hasta el momento. Y rock en español, obviamente, Soda Stereo y bandas de acá, de México, como Café Tacuba y cosas que se escucharon en Colombia entre los 90 y demás. Ok, bueno, muy bien, ¿tú? Pues en mi caso, bueno, en español igual comparto el gusto principalmente por Soda Stereo, Gustavo Cerati, para mí Santa Sabina fue una banda que me hizo, Santa Sabina y Azul Violeta para mí fueron bandas que me hicieron interesarme más por la música, ¿no? Para mí son bandas infravaloradas, pero que yo reconozco mucho la calidad musical de cada uno de ellos, ¿no? Y hablando de músicos en general, bajistas como Tony Leavitt me gusta, Flea de los Red Hot Chili Peppers, por mencionar algunos, ¿no? John Paul Jones de Led Zeppelin, ¿no? Cosas así. Azul Violeta hace años que no, ya no tocan, ¿no? Todavía el Azul Violeta. Tiene un nuevo proyecto, pero no me acuerdo cómo se llaman. Wow. Sí, es toda una generación de músicos que todavía están ahí, ¿no? Y están tocando con proyectos y demás. Ok, bueno, ya casi vamos a ir a la parte donde nos van a interpretar en vivo otra dimensión. ¿Nos pueden contar un poquito de esta rola que nos van a interpretar? Sí, pues básicamente es invitar a… a veces estamos en un mundo lleno de estrés y de todo así bien rápido y varias canciones en general son de esa índole como introspectiva, como existencial y eso invita como a salirte de esto y estar en una dimensión, pues no sé, más relajada, más hippie. Ok, bueno, pues vamos a ir a verla, ¿te parece, Alex? Para que se vayan al otro lado del estudio, que está lejos, que tomen el carrito para que lleguen hasta allá y yo creo que lo ligamos a la pausa, ¿no? Lo ligamos a la pausa. Bueno, pues vamos a ver entonces otra dimensión de Relicario. Vamos a verla. Gracias. 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 Y a su pulón, su amor se alumbra Otra dimensión, fuera de la mente Su navegación, lejos de lo existente Ello celestial, cataclismo celular Fuente de cristal, transporta los ojos Somos parte de una sinfonía Desde los átomos a las montañas Los muros y los mares Desde un incertón goloso Vamos a terminar Vamos a orientar otra dimensión Fuera de la mente Es una alternación, lejos de lo existente Otra dimensión, lejos de lo existente Lejos de lo existente Lejos de lo existente Bueno, pues muy buenas noches, ya estamos de regreso con más aquí en Iguajo. Y bienvenidos a Platón Tenía Razón. Hoy les voy a hablar acerca de Irradiador, Una revista cuya publicación fue efímera, pero muy importante para la cultura artística del México del siglo XX. Decimos que fue efímera porque formalmente solo se publicaron tres números, de septiembre a noviembre de 1923. Esta revista estuvo bajo la dirección de Manuel Maples Arce y Fermín Revueltas, dos destacados artistas del siglo XX. Bajo esta publicación se pretendía dar voz a las ideas y formas de expresión del estridentismo, la primera y una de las únicas vanguardias artísticas mexicanas, aunque para algunos es la única vanguardia en México conformada formalmente. Este ismo se caracterizó por pretender llevar a cabo una ruptura radical con las formas artísticas y literarias de la época. Principalmente estancadas en el romanticismo e incluso el modernismo, con el fin de estar a la altura de la exigencia de cambio en el contexto post-revolucionario y los avances culturales y tecnológicos modernos. Así pues, esta corriente enarbolaba la modernidad mediante la tematización de los nuevos medios tecnológicos, así como frecuentemente seducían con su cosmopolitismo y tematizaban la naciente experiencia de vivir en una urbe como es el caso de la Ciudad de México. De tal manera que procuraban crear un arte que fuera dinámico y vibrante, tal como lo sugiere el nombre del estridentismo, que fuera acorde al naciente ritmo de vida moderno. En el ámbito político rechazaban la idea de una elitización del arte, ya que hay que recordar que en el periodo porfirista que les precede, precisamente se caracterizó por esto mediante el afrancesamiento y academización de las expresiones artísticas. Asimismo, de los artistas que conformaron el estridentismo fueron cercanos al uso del arte como medio de crítica social y como forma de promover un cambio en la sociedad, cosa que creo efectivamente lograron. Así pues, bajo este contexto, en el 2012 la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, publicó los facsímiles de los números 1, 2 y 3, los únicos publicados formalmente. Con un estudio introductorio del poeta Evodio Escalante y Serge Faucherau, donde podemos encontrar las diversas formas de expresión que exploraron los estridentistas, tales como poesía, caligramas, el grabado y fotografía. Así pues, los invito a que se acerquen a esta publicación que es muy importante para conocer más respecto de la naciente vida moderna en el México de la primera mitad del siglo XX y posrevolucionario, así como se dejen llevar por la vista artística de esta vanguardia que es muy interesante y basta. Ya que no solo tuvieron esta publicación, sino muchas más, así como también la vida de sus principales impulsores es muy interesante. Pero eso lo dejaremos para otro Platón tenía razón. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Bueno, Angelito, está buenísimo. 1923, o sea, ya tiene 100 años, ¿no? 100 años, ajá. El año pasado cumplió 100 años. Bueno, y hoy que acabamos la temporada de esta de Ayguajo, 10 años y medio llevamos del programa, nunca hemos dicho, pero el guajo, el Ayguajo viene de, obviamente, el guajolote estridentista, ¿no? Por aquí tiene un guiño, me parece. Sí, claro. El guajolotito es exactamente del guajolote estridentista, aquí lo tenemos a un lado. Y ya, muy bien, Angelito, qué bueno que estés viendo. No sé de dónde sacaste ese libro, me parece increíble. Hace un par de años tuve la oportunidad de ir a un evento de filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana y sacaron un stand para vender libros y así, entonces me lo encontré y recordé que un profesor en la prepa me había hablado acerca de este movimiento, entonces lo compré. Ok, aunque los pepuchos me pongan esa música, pues hay dos cuadros o tres en la Ciudad de México y no hay. En el Reina Sofía, en España, en Madrid, hay toda una sala bastante grande que habla sobre el estridentismo, donde están un montón de cuestiones del estridentismo y en México, pues hay casi nada. Creo que precisamente en los últimos años, como que ha cobrado un poco más de relevancia, como a partir de los 2010s hacia la fecha, han habido mucho más estudios especializados y se ha reivindicado un tanto el papel que tuvo esta corriente tan importante en México. Bueno, en la oficina de cartas, allá arriba, está una fotografía de Germán List, el estridentista poblano, y ya que le tomamos en el año 98, 99, en el Colegio de Literatura. Pero bueno, ya es otra historia, ya. Vente para acá y seguimos con Relicario. Vente para acá, Angelito. Bueno, está buenísimo que estés viendo eso. Siéntate, Angelito. Tomaste el tren, supongo, va a llegar hasta acá. Sí, ya tomé. Bueno, seguimos con Relicario. Les quiero preguntar, antes de que sigamos con la entrevista, porque si no, luego se nos acaba el tiempo. Redes sociales, por favor, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el disco? ¿Puedes ponerlo allá, Angelito, en la cámara? A ver, acércate. Claro que sí. ¿Dónde los encontramos? Pues en Spotify, ahí nos buscan. Si ponen Relicario, Hombre Alado, por ejemplo, les va a aparecer luego, luego. Ok. Y pues ya ahí ojalá nos puedan seguir. Relicario Mex en Facebook, Relicario.mx en Instagram y para eso también andamos regalando stickers. Ok. Y ahí traen todas nuestras redes y plataformas. Gracias, gracias. Sí, eso. Ok. Y en… YouTube también. Están preparando, dices que ya están preparando un nuevo material, ¿eso como para cuándo va a estar? La verdad, para el otro año. Ok. Sí, ahorita vamos a grabar unas cuatro canciones en julio. Vamos a seguir componiendo y tal vez a fines de año, principios del otro, grabemos lo que falte para el segundo disco. Y pues para mediados u otoño de 2025, la verdad es cuando es más probable que estemos lanzando el siguiente. Siguiente. Oye, y la parte de grabar, hoy en día pues ya ha cambiado al siglo pasado, ¿no? Es como menos complejo. ¿Cuál es el proceso que tienen ustedes a la hora de grabar? Y aparte que ya está un poco más democratizada, ¿no? Sí, claro. O sea, no es tan elitista, acceder a algo así. Sí y no. Bueno, como el primer disco, la verdad, la vara quedó muy alta porque fui a grabar… Fuimos a grabar la anterior alineación a un estudio en la CDMX y luego terminaron de mezclarlo en un estudio pues muy… Pipit is Nice, que está en Cuernavaca, que se llama Soga Records. Suena muy bien ese disco. Entonces, no quise que para el segundo cayera esa calidad y hay un estudio acá en Puebla que se llama Casa Vieja Estudios, saludos al Fanny, que tiene así chorromil micrófonos, acaba de traer una consola de Inglaterra y pues todo eso va a garantizar que el disco suene igual de chido que el anterior. Aunque como bien dicen, la verdad es que ya en mi casa me estoy armando un home studio, un cuarto pues con fierros y micrófonos, porque también es una lana. Entonces, la verdad es que hoy en día ya hay muchos plugins y si le sabes, pues puedes invertir un poco menos en la grabación y un poco más en lo que hace falta, que es la promoción, la difusión y todo eso. Porque pues si no, no sirve de nada grabar con los micrófonos de oro y etcétera, etcétera. Si no le inviertes eso, pues avientas eso, esa joyita al mar y pues se hunde. Ok. Entonces, digamos que el disco estará el próximo año y tocadas próximas donde la gente los pueda ir a ver en vivo. La verdad es que estamos en espera de que nos confirman algo por ahí en Capilla de Arte Udlap. Tocamos apenas en la Ibero, aplicamos por ahí a una convocatoria para octubre, pero ahorita no tenemos. Estamos más enfocados en componer, en aterrizar las nuevas ideas para que en julio entremos a grabar el estudio. Y entonces, ya hablando bien, como cuánto tiempo toma realizar un álbum, o sea, desde que está como en la cabeza, o sea, desde la preproducción, producción y postproducción, o sea, más o menos como cuánto tiempo es. Porque ahorita, que ya lo están mencionando, pues sí veo que los tiempos son prolongados. Y a veces son no tan cuadrados como uno podría imaginarse porque pues suceden cosas o la agenda de, supongo que cada quien tiene como que su vida aparte, entonces a veces no todo se acomoda, entonces ¿cómo es eso? Sí, mira, la verdad es que si solo te dedicaras a esto y no trabajaras en otra cosa y tuvieras la vida resuelta, o sea, a lo mejor en tres meses se hace todo. Pero la onda es que, ajá, como yo trabajo, él trabaja, él también, el dinero también, que pues, o sea, hay que juntar para… La cuestión de la promoción, porque te digo, en mi experiencia, si no pones atención y empeño en esa otra parte que es el marketing musical y la promoción, pues no va a suceder nada. Entonces, tampoco quiero ni queremos que, ay, ya acabamos el disco, qué bonito quedó y ya, lo lanzas, sin una estrategia, sin una campaña. Y eso lleva tiempo, pero también dinero. Entonces, por eso lo estamos prospectando para dentro de un año, para que nos dé tiempo de planear cosas, de conseguir, de gestionar, porque obviamente también nos interesa tocar en buenos eventos de cultura, abrirle artistas, formar nuestro propio público que crezca y entonces por eso se prospecta más, con más tiempo. Ok. Ya casi para despedirnos, la parte visual, la de los videoclips y un poco también cómo se presentan ustedes visualmente ante la gente. ¿Cómo ha sido este proyecto? Porque también lo tienen que proyectar de alguna forma. ¿Te refieres, por ejemplo, a cuando nos presentamos en vivo, que tengamos visuales? Eso, y también ustedes, o sea, si tú vas así por la vida o te pones como de músico y llegas y tienes como tu personalidad de músico, ajá, tu alter ego músico, o eres así y llegan ustedes y yo, así soy todo el tiempo y me subo directo al escenario. Pues yo creo que en esa parte sí somos así. Ay, qué chido. Más bien, tal vez nos tenemos que cambiar un poquito el rol con nuestros trabajos, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo que realmente nos define y nos permite proyectarnos y transmitir la música es así como nos ves ahorita, ¿no? Así es como creo que nos verías en un día normal, sin que estuviéramos en nuestros trabajos, ¿no? Y es lo que buscamos proyectar en una presentación en vivo, pues que la gente nos vea como una banda muy orgánica, ¿no? Una banda que proyecta de lo más natural y no buscamos de cierta forma interpretar o parecernos a tal cosa, ¿no? Ya, ya. ¿Qué? Siguiente el micrófono. No, sí, completamente así de naturales somos, no como que no estamos pendientes como de un look, más que nada, pues a estas alturas de edades, estamos más preocupados por nuestro sonido, ¿no? El acople de la banda, que funcione bien, que la rola ande, que le guste al público, que es lo más importante, ¿no? Pero sí, así naturalmente somos. Y pues en mi caso soy maestro de música, entonces completamente desde la mañana hasta la noche, música completamente. Ok, bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Los videoclips, ¿dónde los pueden ver? ¿Están en YouTube? En YouTube, sí, no sé, Hombre Alado, Renacer, Espiral, Luz, que lo grabamos en el Lago de Balsequillo, también por Jan Suichichovsky, saludos Jan. Bestia Sedienta, que es una rola de la pandemia. Hay varias, varias. Ok, ok. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. ¿No quieres mandar saludos, Angelito? Eh, pues le quiero mandar un saludo muy importante a Diego Alfaro, como cada fin de semana. Ayer fue el cumpleaños de su hermano, entonces también un abrazo. Saludos a nuestro guitarrista, que por cuestiones de trabajo no pudo, somos cuatro. Ok, ok. Este... ¿Cómo se llama? Quique. Quique Mendoza, saludos, carnal. Saludo a Quique. Saludos. Ok. Así aplausos. ¿Algún saludo? A toda la banda que nos sigue en redes sociales, los seguidores que tenemos también en Spotify, pues un saludo principalmente a ellos. Sí, sí, a los seguidores, luego. Ok. Bueno, saludos a Josué Hermes, que también nos hizo aquí el conecte para que vinieran. Gracias, Josué Hermes. Y bueno, no sé si quieran decir algo para despedir o ya nos vamos, como ustedes digan. Pues nada, que escuchen nueva música, que abran sus oídos, su mente. A veces te sorprendes cuando encuentras artistas, no solo en Spotify, sino asistir a las tocadas, a eventos y no estar nomás en sus pantallas. Hay muchas veces que son incluso de tu misma ciudad, ¿no? Sí, claro. A veces uno no piensa que haya este tipo de propuestas en tu entorno y efectivamente pues sí existen, ¿no? Bueno, pues ya casi van a, ahorita van a, vamos a despedir con un musical que es esta rola Campo Minado de Relicario. Y nada más agradezco a Alexa, Omar, Mario Mondragón, ¿se apellida Mondragón? Wow. A Isabel, a Charlie, a Diego Escalator, a Rubén. Aquí en el plató, a Carla González, Alex Loyo, a George Floor Manager y a los de audio, a el papá de todos que es Isra Pepucho, a su hijo Kevin Pepuchín y a su nuevo hijo que le acaba de nacer, que es muy pepuchichitito. También un saludito para ellos y también obviamente a Beto Rosales en la producción general. Vamos a despedirnos con Campo Minado de Relicario. Ah, Martín Quintanilla, se me olvida, el dueño del universo, perdón, Martín Quintanilla. Bueno, nos vamos a despedir con Campo Minado de Relicario, que ya se fueron al otro lado del estudio. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que, como dijeron los estridentistas, hoy se acaba la temporada, por cierto. Sí, hoy se acaba. Nos vemos hasta agosto. Pero bueno, como dijeron los estridentistas, todos somos lobos, todos somos guapos. Adiós. Sean felices. Adiós. 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 Sorteando las granadas Buscando el equilibrio Sorteando las heridas En el agua del río Con hongas albateta y gama Y tu cerebro amurallado Intenta salir del campo minado No hay nada que perder Ni nada que tener Todo está al revés No temas al campo minado No hay nada que perder Cosmos en tus ojos Polvo astral y ancestral Conecta tus átomos al universo Siente como sube la electricidad Elevándote al manco celestial Tu brújula esencial Para encontrar la salida Con hongas albateta y gama Con hongas albateta y gama Y tu cerebro amurallado Intenta salir del campo minado Intenta salir del campo minado